Original Salva Cucho Y pa' la calle voy, voy, voy De la calle soy, y pa' la calle voy, voy, voy De la calle soy, y pa' la calle voy, voy, voy Prepárense que los perros andan sueltos, en mi billete y llegué por el puerto Ando revuelto, como de costumbre, solo el que se esconde, quiere que lo alumbre Con esta cosa, la llama rosa, como en los tiempos de Somoza La cosa se pone revoltosa, cuando los azules me enseñan las esposas Guarden esa mierda, primero me matan que llevarme a la celda Esta es la guerrilla, somos de la izquierda Vengo como un león, yo soy el rey de la celda De la calle soy, y pa' la calle voy, voy, voy De la calle soy, y pa' la calle voy, voy, voy Y llego otro loco salvadoreño, haciendo bulla, tirando bulla Por mi que llame la lapa tuya, a mi no me hacen nada, me enruya Lo tengo como trigo en casuya, así que bulla Que la mía no es la suya, nene no se me atribuya Lo que yo tiro de bulla, se da vuelta la tortilla Sigo haciendo maravillas, se les arrojo tu tía Que le avisen a tu tía, yo, que le avisen a tu tía Que le avisen a tu tía, y que, que le avisen a tu tía Montate, tírame, córrete y escóndete Tengo a los maleantes al revés, que pues Porque la traigo, como ves que es Dejándola caer, pero poquito a poco Soy el que trae el queso y hasta con los locos Borinquenio, es el sabojo El panameño, tiro otro poco Salvadoreño, pues este loco el que se canta Jode con mi gente, le dejo caer la tranca Yo no creo en fanta, me subo a balanca Voy a identiarlo como la llevo a blanca Así que anda, anda Mira que yo solito me jodo a toda la banda Cuando llego yo es que se da vuelta la panga Si no se me la invento y me la saco en la manga Me gustan las mujeres que me enseñan la tanga Una media vuelta y mira como la tengo Parqueo con los panas, mira bien como vengo Así yo chingo, los ángeles cantón y guacho Y hasta el lingo yo represento Huevo un pimiento directamente desde tu centro Ábrame la puerta que voy para adentro Sonaron los chumbos, si no me la abren la tumbo La tumbo Los callados no hablamos, los callados cantamos Y rapeamos Responde más papá Y DJ Fleck Parece mentira como se va el tiempo Yo es la primera vez que te vi Te amo tanto Niña, usted no se imagina Ya no se imagina Cuanto la pien Niña Fleck Cuanto la pien ¡Yo diga! Niña, usted Ayúdenme ¡Vista! De que estoy muerto por su amor Mi vida perfecta es contigo Es contigo Es contigo Mi vida perfecta es contigo Es contigo Es contigo A veces me pregunto ¿Dónde habías estado? Todo este tiempo ¿Dónde se ocultaban Estos sentimientos? ¿Qué sería de mí? Si yo no te tengo Dígame por qué Si ha tardado tanto En llegar a mi vida Sabes que sin tu amor No soy un barco a la deriva No soporto ver mi casa vacía Pero ahora por fin Yo sé que eres mía Mi vida perfecta es contigo Es contigo Es contigo Es contigo Mi vida perfecta es contigo Es contigo Es contigo Es contigo Es que usted es mi vida Mi cielo, mi todo Lo que yo quiero Fue que este amor es sincero Mi vida, mi cielo, mi todo Lo que yo quiero Fue que este amor es sincero De su mirada inocente yo me enamore De sus caricias y sus besos con favor La luz y las estrellas yo le bajaré Y es que ahora soy feliz porque la tengo a usted Yo me enamoré de ti Me enamoré Viviré por ti Soñaré Soñaré Yo me enamoré de ti Viviré por ti Soñaré Soñaré Mi vida perfecta es contigo Soñaré Y es que ahora soy feliz porque la luz y las estrellas yo le bajaré Y es que ahora soy feliz porque la luz y las estrellas yo le bajaré Lo que tengo que decir Lo que tengo que decir Y es que ahora soy feliz porque la luz y las estrellas yo le bajaré Y es que ahora soy feliz porque la luz y las estrellas yo le bajaré Y estar contigo es lo que me hace Y es que ahora soy feliz porque la luz y las estrellas yo le bajaré Y es que si no te tengo yo me siento morir Me gusta como baila, me brinca como sardina en la baila, la tengo enamorada como Naila Ella se va conmigo aunque vive en una trailer, yo la agarro bien para que no se caiga A pesar que lo que traiga, la pongo como caiga, arañando el piso como jaiba. A la orilla, en río o en la sombra de una ceiba, o a lo primitivo nos perdemos en la selva. Como en los tiempos de antes, con taparrabos nos miramos elegantes. Yo te lo pinto y nos ponemos dementes, y nos perdemos entre toda la gente. Anoche yo soñé que esto era mía, dale pa' atrás, pa' atrás, sácale brillo, alegría. Anoche yo soñé que esto era mía, y que en la cama me hacía maravilla. Anoche yo soñé que esto era mía, dale pa' atrás, pa' atrás, sácale brillo, alegría. Anoche yo soñé que esto era mía, y que en la cama me hacía maravilla. Esto es pa' que bailes las del centro y de la orilla, y que se retiegue como queso en la tortilla. Esto es pa' que bailes las del centro y de la orilla, y hago que resbales como pan y mantequilla. Vengo pegajoso como el dengue, lo que yo te traigo se regala, no se vende. Yo tengo esa mecha que hace que el baile se prende, no importa con quién anda, tan pelando guamba. Dile a lo bonito que le voy a tumbar la chamba, con camisa de fuerza le reviento hasta la manga. Esto se baila como zamba, estamos metidos como tanga. Así que no se me sofoque, yo tengo el tique. Subo hacia el bote, deseo en su toque, me queda viendo y ella quiere que la toque. Me besa todo y quiere que me multiplique, la maqui no la quiere que yo la lubrique. Se recalienta para que ella se derrite, le hablo al oído para que ella se me excite. Cuando me sube ella no quiere que me quite. Como en los tiempos de antes, con taparrabos nos miramos elegantes. Yo te lo quito y nos ponemos dementes, y nos perdemos entre toda la gente. Anoche yo soñé que esto era mía, dale pa' atrás, pa' atrás, sacale brillo o alevía. Anoche yo soñé que esto era mía, y que en la cama me hacía maravilla. Anoche yo soñé que esto era mía, dale pa' atrás, pa' atrás, sacale brillo o alevía. Anoche yo soñé que esto era mía, y que en la cama me hacía maravilla. Y que se rechegue como queso en la tortilla. Yo, West, con el mar y estás en la mezcla con DJ Ernie. Tome ese movimiento, arco del tambor, mueva tu cuerpo al lancho, hazlo perder el control. Tome ese movimiento, arco del tambor, mueva tu cuerpo al lancho, hazlo perder el control. Morena, ven, ven, esta noche voy a poner el tenten, voy a parar el carro a todos los que te pretenden. Mucho habla lata y son los que nada venden. Andamos con Galeano y lo que la pata te prende. Mueve tu punto, esta noche arreglamos el asunto, venimos separados pero no vamos juntos. Servicio de masaje y la manteca te la junto, te llevo donde sea y ni siquiera te pregunto. Tome ese movimiento, arco del tambor, mueva tu cuerpo al lancho, hazlo perder el control. Tome ese movimiento, arco del tambor, mueva tu cuerpo al lancho. No entiendo ni papa de lo que me está diciendo, pero algo me dice que me anda buscando. Parece que tus labios dijeron mi nombre, chay da mucho gusto, yo soy el conde. Me gusta cuando me hablen en el sitio más diferente, deja que tu movimiento juegue con mi mente. Y que no te importe lo que la gente comente, dame ese baile como en el Medio Oriente. Yo yo Wes con de man y estas en la mezcla con DJ Galeano. Original Galeano Gale Ranks con de de Original. Ella me pide turbina, turbina de la fina. Ay mamacita yo te llevo pa' la esquina enseguida. Yo te hago mi querida y te mantengo toda la noche encendida. Turbina, turbina de la fina, ay mamacita yo te llevo pa' la esquina enseguida. Yo te hago mi querida y te mantengo toda la noche encendida. Mamacita yo te tengo encendida. En una esquina y tú no tienes salida. Yo solo quiero vacilar contigo, como me gusta ese arete en el ombligo. Si eres pecado que me den mi castigo, porque esta noche yo te llevo y pran. Venite que esta noche lo pasamos galán. Mucho gusto en conocerte, mis nombres son de man. No le hagas caso a ellos que envidiosos están. Tú te vienes conmigo y a ellos no te van. Ella me dice que esta noche está crazy de placer. Ella me dice que se quiere enloquecer. Ella me dice que se lo hago bien cruel, bien cruel. Ella quiere que yo la toque, que la respire se unsofoque. Quiere un trago que ella la loque, que lo quite, que la coloque. Que la ponga en cualquiera pose, lo que quiere es que yo la goce. De las ocho hasta las doce, ella me pide. Turbina, turbina de la fina, ay mamacita yo te llevo pa' la esquina. Enseguida yo te hago mi querida y te mantengo to'a la noche encendida. Turbina, turbina de la fina, ay mamacita yo te llevo pa' la esquina. Enseguida yo te hago mi querida y te mantengo to'a la noche encendida. Mamacita yo te tengo encendida En una esquina y tú no tienes salida De lo más oscuro la jales de la mano Y para el parqueo los dos caminamos Con su amiga Platica va galeando Y juntos el avión agarramos A los dos días aterrizamos En el mismo cuarto amanecimos Las paredes saben lo que hicimos Y desde entonces yo ni le llamo Mamacita yo te tengo encendida This is the remix Vista el pelón 503 ¿Quién más? Es con de mamá, ¿qué te pasa? Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Más que piden batalla, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Más que piden batalla, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Más que piden batalla, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Más que piden batalla, si no dan la calla Somos uno, somos dos, somos tres, somos cuatro Somos muchos hijos de puta Pongan un retenis y no cambio de ruta Me lo llevo entre las patas Lo tengo tomando leche de la vaca más flaca Aunque me llamen a la fraca Me levanto en un avión de comalapa Y aterrito donde sea Vengo de donde la gente te apedreja Donde te ahoga la marea Y si no vales pija, no compran tu baratija Te saqueamos la valija, se te gasta como lija Letra barata, vienen caminando Pero dale en la gata No lo viene a ser, hijos de puta Reconocan a su tata Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Más que piden batalla, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Más que piden batalla, si no dan la calla Asesinar a mi enemigo sería un placer Asesinar la competencia, eso es un deber Es que no entienden que nosotros somos como un tren Y si te cruzas con mi gente, bocha, nunca vas a ver Ni a tus hermanos, ni a tu madre, ni a tus hijos Y en tu carro, al escurrizo, yo me llevo a tu mujer Si quieres guerra, donde sea, voy a responder Aquí se corre con sicario, con espina de cartel Somos los más pesados, con flow endemoniado La música que hacemos, tronando en todos lados Ni la de ustedes, ni pagando, ni con euros Ni llorándole a los DJs, va a llegar a ningún lado Si quieres guerra, con nosotros le puede salir muy caro Y pa' que no haya la evidencia Te arranco la dentadura y con la misma gasolina Mandamos al componio que te queme dentro del carro Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Más que piden batalla, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Más que piden batalla, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Más que piden batalla, si no dan la calla Si quieres guerra, vamos pa' la guerra Más que piden batalla, si no dan la calla A mi que se tiren como vengan, a mi que me tiren como sea Caminando en contra de la marea, salgo pa' la calle pa' que me vean A mi que se tiren como vengan, a mi que me tiren como sea Caminando en contra de la marea, salgo pa' la calle pa' que me vean A los callejosos, es que no me aguanta los viojosos Yo voy a picarlo y metelos en un oso rebaloso Cuando yo les tiro es que gozo, baje del cerro y te ataco como un mozo Siempre peligroso, los huesos yo los pico en el trozo Como en el rastro, te amarro de pescuito y te arrastro Las caras contra el pasto, estos majes no me dan abasto Con, con, que es lo que cocino siempre tiene sazón Pa' que se lo bailen en cualquier rincón Barriada, caserillo, vengo a cualquier canto Marón, marón Con, con, que es lo que cocino siempre tiene sazón Pa' que se lo bailen en cualquier rincón Barriada, caserillo, vengo a cualquier canto Dale vaquerito, seguí cazando reces Seguímela jalando, que más me creces Quieres ser como yo, ya te parece Te voy a hacer un encargo de nueve meses Es que hoy los niños rápidos se crecen Hay que tener cuidado, no se tropiesen Mira como banda, se cree bien banda Tiene un relojote como el de Héctor Espada Con la cadena y ojalá está bromada Que compren el suami, cachuche en Nueva York Y no conocen ni mi llame, te voy a buscar un nombre Pa' que te endame, que eres un poco de letra Ven y chequeame, yo te voy a chusear Como purranes, hasta que tú grites Y mi nombre llame, si querés el puerto Ven y brincame 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 ¿Qué se pasa bicho? ¿Quién dijo que el conde no era salvatucho? La perra que soltaste la pisó mi chucho Y quedó preñada Lo tuyo tambalee y se te cae la ramada Y vos que pensabas que tenías miedo Y el dueño de la granga por si quieres fuego Formaste un teatro y se puso feo Cuando el conde tire que repique el cuero Pong, Pong, que es lo que cocino siempre tiene sazón Pa' que se lo bailen en cualquier rincón Barriada, caserillo o en cualquier canto Marón, marón Pong, Pong, que es lo que cocino siempre tiene sazón Pa' que se lo bailen en cualquier rincón Barriada, caserillo o en cualquier canto Simón, Simón Mucho maleanteo y mucho bocón Pásame un pañuelo pa' limpiar el cañón Que no estoy creyendo en ningún mamón Que se la da de macón Mucho maleanteo y mucho bocón Pásame un pañuelo pa' limpiar el cañón Que no estoy creyendo en ningún mamón Que se la da de macón Ey, panfarrón, estate quieto Que somos del gueto Apreta un botón y se activan los gatos Gira pajarraco, tú no cabes en mis zapatos Solo en tu casa tú llevas los platos Dile a tu flota que esto va pa' rato Este esconde man y no es un pelagato Yo no tengo miedo, es que a mi paso En el iriqueo o a los cachimbazos Es que soy la gota que derramó el vaso Traigo más tiradera que los rasos Tómase su torta y este pedazo Dos a cuatro te marquen el vaso Boom, boom, shot When I come on the black Call them on my name and I'm not gon' stop Diga lo que quieras que más me da Si ellos no son de verdad Boom, boom, shot When I come on the black Call them on my name and I'm not gon' stop Diga lo que quieras que más me da Si ellos no son de verdad Para los locales, más vale que sepan Quién es el que jala Yo no en esta mierda desde la vieja escuela Y no me creo nada Vacilo con la majada Me saluda, te saludo Y hasta no tomamos un trago Si no tienes plata, yo se lo pago Sabes bien que soy un vago Pasta de chucho Original salvatrucho Y se siente fuego como capirucho Usted tiene un foco Pero eso no es mucho Joder con los callados Y le metemos el cerucho Que le metemos el cerucho ¿Quién dijo miedo, papá? Mucho maleante, güey, mucho bocón Pásame un pañuelo pa' limpiar el cañón Que no estoy creciendo en ningún mamón Que se la jada y mató Mucho maleante, güey, mucho bocón Pásame un pañuelo pa' limpiar el cañón Que no estoy creciendo en ningún mamón Que se la jada y mató 9-3-9-4 Nomás lo hacía por joder un rato 61-54 Y un saco de a 10 en los zapatos Tirando plena con los panas Fumando de la rama Dándole vuelta a la palangana Y en la cintura una fulana Que los problemas la llama Y le saco llamas si es necesario Este es Condemán, yo soy el sicario El que los mata a diario Que los recoja el comisario Callados míos y los mercenarios Vengan, vengan, tírense el que quiera Condemán llegó más alisco que una fiera Yo no tengo miedo en la carretera Y papo reggaetón nos montamos de sea Vengan, vengan, tírense el que quiera Condemán llegó más alisco que una fiera Yo no tengo miedo en la carretera Y papo reggaetón nos montamos de sea Dime que quieres que haga Condemán no amaga Yo tengo el veneno pa' la plaga Cuando llego yo se te cae la quijada A mí no me hacen nada, nada, nada Pregúntale al primer DJ de reggaetón ¿Quién es Condemán? Y te contestará Que yo soy el perro que bajó del cerro El que lo tiene mamando como becerro Caminando buen carro Fumándome un cigarro Te apago tu cacharro Condemán ha llegado así es que charro Estos majes creen que saben loco Boom, boom, shot When I campan de black DJ Ernie